DJ, DJ Mora Aquí vibra de alegría en la mejilla o en su alem Se respira la armonía de sopa y que te emporrauce Cuando le cantan mi caballo malón Y los ojitos de orgullo se entierran a usted Cuando le cantan que va por la novia Cuando los viejos no se le dan la suerte Cuando el patino le tiraste a la cosa Cuando sabiste aunque te ha de ver Que con tu sueño te digan los novios Y los carotitos de orgullo se entierran a usted DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ Que el poquito que no te da, te quiero tener la suerte, el tesoro y la riqueza que por la gracia de Dios Vida y siempre vivirán, el valor con el respeto y el bonde en la libertad Y es el santo privilegio del amor a la familia, los pañuelos de tu verdad, la costumbre en la guía Cuando le canta mi caballo amor, y los ojitos del novio se enciende Cuando le canta que guapa la novia, cuando los tiempos desean la suerte Cuando el patrillo enciende la rosa, cuando se ha visto que cada vez Que el punto suena en que viven la cruz, y hasta los nichos correrán al interior No se camine, no se camine por la maldad No se camine, no se camine por la maldad No se camine, no se camine por la maldad No se camine, no se camine por la maldad